Adiós a mi desventura, no volverás jamás, jamás Que la suerte me acompañe para quererte más y más Que la suerte me acompañe para quererte más y más En esa dulce morada que guardas tu piel corazón Le brindarás aposento sinceridad para mi amor Le brindarás aposento sinceridad para mi amor ¡Eso! ¡Vamos! Y nos vamos a Jaén, Magua, Cachapoyas, Chota, Cajamarca ¡Eso! ¡Girante tuve mi vida hasta que al fin te conocí! Compañera de mis penas, solo tú sabes de mí subir Compañera de mis penas, solo tú sabes de mí subir ¡Eso! ¡Eso! Saca que saca chispa del suelo, dale que dale ya lo verás A la primera o a la segunda, que a la tercera se acabará Saca que saca chispa del suelo, dale que dale ya lo verás A la primera o a la segunda, que a la tercera se acabará ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ay, alto madre, gracia la correa! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.